Tengo la cabeza más rota que afilada Pero no será por mí que no me escuche nadie sosteniendo este puñado He salido ileso a fuerza de estar quieto Llevo toda la vida quieto Te echando de menos todo enloquece Todo enloquece Sal de mi casa que estoy aburrido de ti Sal de mi casa que estoy aburrido de ti Llevo ya algún tiempo llorando al despertarme Y no sé muy bien por qué Será que hay algo triste en mi manera decente Corro como un coche que acaba de ser robado Y no llevo a nadie al lado Casi que es mejor Solo estoy mejor Sal de mi casa que estoy aburrido de ti Sal de mi casa que estoy aburrido de ti Sal de mi casa que estoy aburrido de ti Sal de mi casa y haz mucho ruido al sal Hay un tropiezo en cada comienzo Si aún llegas tarde te presto mi tiempo Hay un tropiezo en cada comienzo Si aún llegas tarde te presto mi tiempo Voy a bailar Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Voy a bailar de tristeza hasta que te marches Adicé a bailar de tristeza Estllo' Virtual by слова Gracias.